Elon Musk pide medidas contra ladrones rateros chilenos que roban casas en los Estados Unidos. La solicitud del empresario surge en medio de las dudas por la continuidad del país suramericano en el programa de extensión de visa del gobierno de Boris que ha asegurado que él comparte la información con los viajeros de Washington. El empresario Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, ha exigido a las autoridades de Estados Unidos que tomen medidas contra las bandas de ladrones internacionales que roban cosas de lujos en los estados de California. Michigan, Florida, las quejas del propietario de Tesla y de la red social X, antes llamado Twitter, surge en medio de las dudas de la continuidad del país suramericano en los poderes o programas de extensión de visa conocido como visa Weiber. El magnate suramericano que posee una ciudadanía estadounidense y que reside en aquel país ha comentado en mensajes compartidos en donde se muestra un vídeo de un grupo de personas asaltando una vivienda. Las bandas chilenas están aprovechando del programa de visa Weiber de Estados Unidos y vienen a este país sólo para robar cosas de lujos. Las bandas están muy bien equipadas y utilizan hasta wifi. Es para perturbar los sistemas de seguridad. Los matones internacionales asaltaron recientemente un barrio de Michigan donde robaron más de 800 mil dólares en dinero en efectivo y en joyas de una vivienda, decía el texto. Moose opinó sobre el hecho y emplazó a las autoridades estadounidenses para que resuelvan este problema. Solo empeorará a menos que se tomen medidas, ha expresado el multimillonario. La policía estadounidense ha alertado sobre un incremento de los robos a las propiedades acomodadas de la ciudad de Los Ángeles, lo que son cometidos por bandas criminales compuestas por personas de origen chileno. En marzo pasado, personas procedentes del país suramericano fueron arrestadas por cometer hurtos en el barrio de Pacific Palizades. La presencia de delincuentes chilenos también se ha detectado en otros estados como Florida, en donde en septiembre pasado se detuvieron a un grupo de cheras ladrones de tiendas que arrebataban a los negocios de Miami. Me gustaría que me den sus comentarios qué opinan ustedes de estos rateros que están haciendo estragos en Estados Unidos. Los leo.